Más información www.mesmerism.info Acabamos justo de volver de Grecia con un equipo de cuatro personas donde estuvimos para analizar un poco las necesidades humanitarias. Están haciendo un viaje muy peligroso. Sin duda ya sabemos que desafortunadamente hablamos al día de hoy de ya 3.000 muertes en el mar Mediterráneo. Esta gente llega sin nada. Se suben a esos barcos que son muy precarios. Cuando llegan ni paran cinco minutos. Llegan a las orillas del mar, por ejemplo, y quieren continuar, quieren seguir. Y su objetivo es llegar a un país donde tienen pensado y tienen planeado rehacer su vida. Estamos hablando de 12 millones de refugiados y desplazados por el conflicto en Siria. Y de estos, 8 millones siguen estando dentro del país mismo. Uno de los problemas más grandes que hemos encontrado es la falta completa de sistemas o de estructuras de acogida de esta gente. Se trata de gente que no tiene acceso a letrinas tal cual, no tienen acceso a un poco de higiene estructurada. Y lo que pensamos que sería desde el punto de vista práctico y logístico bastante fácil de organizar si hubiera la voluntad para hacerlo. Seiscientos mil personas han llegado al día de hoy desde el comienzo del año, en 2015. Se está hablando ahora a nivel político de realocar cuarenta mil que ya estaban establecidos al principio del año, más ciento veinte mil refugiados. O sea, manejamos una cifra de ciento sesenta mil reubicaciones alrededor de Europa, cuando al día de hoy ya sabemos que son seiscientos mil lo que han llegado y habrá más gente que seguirá llegando. Desde Acción contra el hambre seguimos muy preocupados por la situación de los refugiados. Desafortunadamente está llegando de todos los países que están afectados por guerras, por inestabilidades económicas. Nuestro primer objetivo es trabajar en aquellos países donde estamos presentes, donde podemos apoyar a la población local y a la población de acogida. Seguimos muy preocupados por analizar lo que está pasando a nivel de tránsito y por insistir con quién tiene poder de decisión, de tomar las decisiones adecuadas para que cada persona tenga sus derechos de poder estar y vivir de manera tranquila y segura en cualquier sitio del mundo. Gracias. 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 Gracias.